Este examen tengo que pasar. Paper Mate click. El tiempo corre. Mi Paper Mate vuela. ¿Qué manera de escribir? En las letras y en los signos. Mi Paper Mate no se detiene. Cuando quieres tú lo puedes. Mi Paper Mate trabaja bien. Paper Mate trabaja como tú, a tu ritmo. Tú lo puedes con Paper Mate, si puedes.